Hola que tal gente, el día de hoy les traigo un nuevo video para el canal y bien, este video fue creado a pedido de un comentario en el video de AprendeCSS3 que cree y bien el día de hoy vamos a hablar de un lenguaje de programación muy querido por muchos programadores un lenguaje de programación multiparadigma que significa esto que bueno, no solamente va a la programación orientada a objetos también se va a otros estilos de programar como la programación estructurada la programación funcional, entre otras y bien de que lenguaje de programación vamos a hablar el día de hoy el día de hoy vamos a hablar sobre el lenguaje de programación python les voy a traer las bases el día de hoy por lo que es una introducción a este lenguaje de programación vamos a ver por qué es tan preciado por muchos programadores para aprender sobre este lenguaje de programación vamos a tener que llevar todo este contenido que vendría a ser, primero que nada sobre python, sobre este lenguaje todo sobre él que es una variable, los tipos de variable también vamos a tener que llevar condicionales, bucles, funciones, clases de objetos tuples y listas y bien, hay otras cositas más, obviamente como todo lenguaje de programación son completos y estos para aprenderlos tendríamos que llevarlos muchas horas inclusive más de 30 horas si es que queremos aprender por completo sobre él lamentablemente este video no va a ser de 30 horas va a ser de 1 a 2 horas y bueno para profundizar más nuestro conocimiento te dejaré en la descripción referencias otros lugares también donde puedes aprender de repente algunos libros para que refuertes tus conocimientos sobre este lenguaje frameworks, bibliotecas o librerías entre otras cosas muy bien empecemos ¿quién es el creador de python? Guido Van Rossum es un programador de computación de los Países Bajos este creó python python comenzó en 1989 en el Centrum Wisconde Informática CWI en principio como un proyecto de afición para mantenerse ocupado durante las vacaciones de navidad el nombre del lenguaje se inspiró en el programa de televisión del BBC Monty Python Flying Circus debido a que Guido Van Rossum era un gran aficionado del programa lo nombró así Python el historial del lanzamiento de Python Guido Van Rossum publicó la primera versión del código de Python la versión 0.9 en 1991 dicha versión ya incluía buenas características como algunos tipos de datos y funciones para la gestión de errores Python 1.0 se lanzó en 1994 con funciones para procesar fácilmente una lista de datos como la asignación el filtrado y la reducción Python 2.0 se lanzó el 16 de octubre del 2000 con nuevas características útiles para los programadores como la compatibilidad con los caracteres Unicode y una forma más corta de recorrer una lista el 3 de diciembre del 2008 se lanzó Python 3.0 el cual incluía características como la función de impresión y más soporte para la división de números y la gestión de errores obviamente Python 2.0 con la versión 3.0 no eran compatibles por lo que llevó en ese momento un conflicto entre si quedarse con la versión 2.0 o 3.0 así que tuvieron que adaptarse con la versión 3.0 dejando de lado lo que habían hecho en la versión 2.0 bien ¿Qué es Python? Python es un lenguaje de programación ampliamente utilizado en las aplicaciones web backend frontend el internet las cosas también o IoT la ciencia de datos o data science machine learning o aprendizaje automático para la inteligencia artificial entre otras cosas excepto el desarrollo móvil aún falta un framework necesario para trabajar en el desarrollo móvil sin embargo como backend ciencia de datos análisis de datos nos va a ser bastante también en el campo de la seguridad ciberseguridad bien los desarrolladores utilizan Python porque es eficiente y fácil de aprender además de que se puede ejecutar en muchas plataformas diferentes el software de Python se puede descargar gratis se integra bien a todos los tipos de sistemas y aumenta la velocidad de desarrollo perfecto ¿cuáles son las características de Python? bueno es un lenguaje interpretado ejecuta directamente el código línea por línea si existen errores en el código de programas su ejecución se detiene así los programadores pueden encontrar los errores del código con rapidez es un lenguaje fácil de utilizar a diferencia de otros lenguajes de programación Python no utiliza llaves tampoco utiliza punto y coma es un en su lugar utiliza sangría que es un espaciado de cuatro espacios a veces en algunos editores de código es tres espaciados pero es cuatro espaciados en fin un lenguaje de alto nivel también es Python es más cercano a los idiomas humanos que otros lenguajes de programación por lo tanto los programadores no deben preocuparse sobre sus funcionalidades subyacentes como la arquitectura y la administración de la memoria Python pues generalmente para las personas que saben inglés pues es muy fácil de aprenderlo bueno también es un lenguaje orientado a los objetos Python considera todo como un objeto pero también admite otros tipos de programación como les había mencionado como la programación estructurada la funcional bueno también es un lenguaje tipiado dinámicamente los programadores no tienen que anunciar los códigos de variables cuando escriben código porque Python los determina en el tiempo de ejecución debido a esto es posible escribir programas de Python con mayor rapidez el aprecio Python ¿por qué Python es tan querido? Python permite que los desarrolladores sean más productivos ya que pueden escribir un programa de Python con menos líneas de código en comparación con muchos otros lenguajes aquellas personas que han estado en otros lenguajes como Java o C++ han visto que para hacer cosas de repente sencillas necesitan una amplia cantidad de líneas de código Python lo hace más corto bien los desarrolladores pueden leer y comprender fácilmente los programas de Python debido a su sintaxis básica similar a la del inglés los desarrolladores pueden utilizar Python fácilmente con otros lenguajes de programas han conocido como Java C y C++ Python se puede trasladar a través de diferentes sistemas operativos de computadora como Windows Mac OS Linux y Unix vamos a hablar de si que son las bibliotecas o librerías una biblioteca es una colección de códigos usados con frecuencia que los desarrolladores pueden incluir en sus programas de Python para evitar tener que escribir el código desde cero de forma predeterminada Python incluye la biblioteca estándar que contiene una gran cantidad de funciones reutilizables además más de 137.000 bibliotecas de Python están disponibles para diversas aplicaciones incluidos el desarrollo web la ciencia de datos y el machine learning obviamente también tenemos otras librerías como es en el caso de request opencb python keras sqqlare y bien acá también les dejo una pequeña descripción no me gusta estar leyendo mucho por lo que acá les dejo a ustedes para que lo lean perfecto vamos a pasar a las librerías de Python para el entorno científico que son estas scpy numpy miami simpy matplot lib pandas existen más librerías para Python obvio que sí pero no las voy a estar colocando en este video sería para que el video me dure 30 horas inclusive los para el fundamento de Python también no va a estar completo por lo que haré otros videos más para así complementarnos más sobre este lenguaje de programación cada framework y así que son los marcos un marco de Python es una colección de paquetes y módulos un módulo es un conjunto de código relacionado y un paquete es un conjunto de módulos los desarrolladores pueden usar los marcos de Python para crear aplicaciones de Python más rápido debido a que no tienen que preocuparse por los detalles de nivel inferior como la forma en que se producen las comunicaciones en la aplicación web o el modo en que Python hará el programa más rápido Python tiene dos tipos de marcos el marco de pila completa que incluye casi todo lo que se necesita para crear una aplicación grande el micromarco que es un marco básico que proporciona funcionalidades mínimas para crear aplicaciones de Python simples proporciona extensiones si las aplicaciones no necesitan funciones más sofisticadas acá les dejo los marcos de Python más conocidos Django Flux Turbogears Apache MXN et PyTorch pero obviamente hay más marcos de Python o frameworks podríamos decirlo también Python bueno es un lenguaje que se ha extendido bastante tiene bastantes frameworks bastantes librerías se adapta a muchos lenguajes es increíble ahora para empezar a programar puedes utilizar ides o puedes utilizar editores de código no hay ningún problema recuerde que para los editores de código tienes ides utilizar plugins para el caso de los ides pues no y bien tenemos acá PyCharm que es de JetBrains que lo puedes utilizar también puedes utilizar idle que viene por defecto cuando instalas Python es su propio entorno de desarrollo integrado para el aprendizaje la verdad no me gusta utilizarlo pero bueno es solamente por la interfaz Spyder que es más utilizado por analistas de datos y bueno también te voy a presentar algunos sitios de código tanto online como de escritorio para que veas cuál te conviene más obviamente no tengo instalado todos los ides pero te voy a mostrar este el del medio que es el idle te voy a mostrar estos editores de código online y mi editor de código favorito conjuntamente con los plugins bien el primer editor de código que puedes utilizar siempre y cuando necesites programar digamos cosas básicas podría ser CodeSculptor3 este es un editor de código en línea que no te va a consumir recursos y generalmente sirve para la programación básica o sea programación estructurada y bueno con el botón de room es que empiezas a ver la salida del código output es la salida recuerda acá en la izquierda donde dice code vas a tener que codificar por ejemplo acá yo voy a escribir esto y voy a correrlo ya en algunos editores de código simplemente voy a necesitar imprimirlo para que salga en el output pero hay otros editores de código que no necesariamente necesitan imprimirse bien en room es para que se compile y te aparezca en el output o la salida si quieres resetear todo pues le das en reset y ya continúas codificando y de vuelta a room puedes descargar el código este inclusive también lo puedes descargar como contenido local en fin es muy útil la verdad bien otro editor de código que te recomiendo es colab de google la versión de code sculptor es la 3 obviamente el de colab pues es un producto de google que obviamente almacena todo lo que estés acá haciendo en la nube google drive bueno es muy sencillo la verdad acá como puedes ver tiene un tachito de basura que es para borrar el área de trabajo y bueno acá tú puedes añadir celdas de texto por ejemplo acá tú puedes colocar mientras vas viendo el video hace mi curso de fundamentos de programación en python puedes escribir por ejemplo ejercicio 1 o por ejemplo si vamos a empezar con variables escribes variables lo que va a aparecer será lo que está a la derecha obviamente acá también puedes colocar un formato de código bien puedes este decir qué cosas estarán en negrita o qué tamaño va a tener en sí es muy sencillo su uso acá también puedes añadir imágenes si vas a trabajar colaborativamente también te lo recomiendo porque tiene para compartir y bueno el sistema de google es muy sencillo acá le colocas a cualquier persona con el enlace como editor y copias el enlace y lo envías bien para el código pues agregas acá donde dice insertar celda de código y bueno acá empiezas a escribir acá ya no necesariamente necesitas este ponerle lo que es el print para porque generalmente acá este como que la analiza no necesariamente está haciéndolo ver como un funkeado total en estos editores de código online tienen una limitación por ejemplo si corre pero no te admiten diferentes tipos de bibliotecas si quieres trabajar con framework obviamente no vas a poder algunos módulos no se pueden utilizar como por ejemplo el módulo turtle entre otros porque bueno como el lenguaje este es muy amplio y estos editores este simplemente pueden hacer lo básico ok también otro que puedes utilizar viene a ser el jupiter notebook que es de jupiter escribes en tu navegador jupiter.org te va a llevar esta página acá abajo donde dice try bajas a donde dice jupiter notebook le das click y bueno acá donde dice file puedes crear un nuevo notebook hoja de trabajo hoja de notas un libro de notas como quieras y ahí tendrías este ya acá en el kernel le coloques el python pyode seleccionas ese y bueno acá también puedes colocar el nombre que tú desees ya está y bueno acá para compilar o sea escribes el código pero ahí creo que tienes que dar este shift shift enter ajá shift enter bien en el caso de colab simplemente era acá tocarle en dice ejecutar celda o control enter en el caso de code sculptor es en room y bueno para entrar a colab simplemente escribes colab y ya la primera opción que te sale que es colab punto research punto google punto com ahí entras y ahí puedes crear tus archivos pues no como están en la nube se guardan en google drive no hay ningún problema puedes crear un nuevo cuaderno y tendrías desde cero no para que empieces desde cero puedes abrir algunos de tus archivos en google drive y ya está perfecto bueno con respecto a los entornos de desarrollo integrado o IDE como te dije el IDE de python va a depender de la versión de python que tengas instalada yo tengo la 3.10 cuando lo abres pues te bota esta ventana de acá es muy sencilla la verdad y por eso es que a mi no me agrada por ejemplo acá le damos un pequeño código cuando le das enter al toque digamos que te lo compila pero si tú quieres escribir más código ahí tendrías que colocarle shift enter para que ah no no tampoco te deja ok a ver yo creo una variable a shift enter ahí si te deja creo una variable b shift enter y ahora si me debería dejar ahora le doy enter ya está si bien de esta forma se tendría que compilar pero no me gusta estar en este plan de presionar muchas teclas por lo que yo utilizo otro editor de código obviamente también puedes programar en el cmd de windows se puede buscas en cmd te tendría que salir símbolo del sistema acá también puedes si tienes instalado python obviamente que puedes programar en python escribiendo simplemente python así como lo ves acá p y t h o n le das enter y ya estarías dentro de digamos el compilador de python a ver vamos a colocar lo clásico ya con enter no pasa nada a ver y shift enter ya perfecto con shift enter también es similar al a jupiter notebook en ese aspecto y bien o sea lugares para programar en python hay por doquier ok obviamente que el shell de python o idle mejor dicho idle que es de python si te va a admitir este módulos que vengan por defecto con el lenguaje inclusive cmd si ya instalaste o importaste algunas cositas con por ejemplo el pgain o entre otras cosas también te lo va a abrir no se va a ejecutar acá obviamente que el shell de python o idle que es de python si te va a admitir este módulos que vengan por defecto con el lenguaje simplemente va a abrirte la ventana y ya pero bueno eso lo veremos en otro video si es que desean escriban en los comentarios para cosas personalizadas por ejemplo la programación con pgain con turtle ya sea un módulo o algún framework o que use alguna biblioteca con python escriban en los comentarios y lo haré en esta ocasión simplemente vamos a hacer un pre entrenamiento para que no te choque la programación con python bien el editor de código que yo voy a utilizar en este video va a ser visual studio code obviamente visual studio code es muy fácil de instalar puedes buscar ninit.com acá tienes a visual studio code en la parte inferior de developers tools o herramientas de desarrolladores ya saca en get your ninit y se estaría descargando lo abres se instala solito y al final le das en close y ya lo tienes instalado o también puedes instalarlo desde su página oficial que es code.visualstudio.com visual studio code ahí estaría descarga para windows y el procedimiento pues ya va a variar si quieres que te enseñe a instalar python o visual studio code también escríbenlo en los comentarios de acuerdo porque no voy a estar haciendo una instalación de cada cosa en el video sería muy largo bien dicho esto vamos a empezar la programación con python primero que nada ve a tu escritorio crea una nueva carpeta en este caso yo ya creé mi carpeta que se llama python tú puedes colocar una carpeta por ejemplo aprendiendo python lo que desees simplemente agarras esa carpeta primero tienes que tener abierto el editor de código yo voy a abrir este visual studio code obviamente los editores de código en línea no necesitas hacer esto ya te explique como lo puedes utilizar bien en el caso de visual studio code nada mas haces esto arrastras la carpeta al editor de código y ya sueltas bien de esta forma es que deberías hacerlo ok la forma para correr este el código es con este botoncito que está acá el botoncito de play porque si le das acá en de la flechita te va a decir dos cosas el archivo de python o depurar el archivo de python obviamente que es la primera opción pero bueno mas recomendable es simplemente el botoncito de run o correr bien vamos a crear un un archivo de python para empezar con todo esto el archivo se va a llamar variables porque tenemos que conocer las variables no? bien variables.py para que tenga la extensión de python y así compile perfecto ahora vamos a ver lo que son los comentarios que es muy importante saber sobre esto para empezar con las variables para empezar con las variables vamos a comentar puedes hacerlo con comillas simples comillas dobles como tú desees yo voy a agarrar las comillas simples con tres comillas simples por arriba y tres comillas simples por abajo acá puedes hacer comentarios de varias líneas bueno acá la pregunta no? que es una variable? una variable es un espacio en memoria que almacena datos es todo lo que podría decirte un espacio dentro de la memoria ram por eso es que encontrarás en muchos videos que te van a decir que necesitas optimizar tu código porque si no se consumirán muchos recursos pero recursos de que? de la memoria ram todo programa consume la memoria ram y eso te darás cuenta abriendo algún programa pesado consume la memoria ram vale? bueno ese es un es un aspecto que a mi nunca me explicaron pero conforme he ido aprendiendo ya lo tengo claro python nos deja trabajar con variables muy fácil osea acá no tenemos que indicar este como es el tipo de variable y nada por el estilo acá simplemente tienes que colocar el nombre de la variable como quieres que se llame tu variable? recomendación si vas a hacer una variable así de corta como a no hay ningún problema si vas a hacer una variable que de repente tenga tres palabras te recomiendo separarlas de esta forma mi guión bajo variable guión bajo numérica por ejemplo y ya igual y ahí le coloco el dato pues no? acá hay que tener en cuenta los tipos de variable porque ya este es el nombre de la variable lo primero que hemos escrito pero después del igual hay que colocarle el tipo de dato y python tiene estos tipos de datos vamos ahora sí con los comentarios simples de una sola línea hay tipos de datos int que son los enteros a ver vamos a darle tabulación para que tenga mayor relevancia distancia bien tipo de dato entero tipo de dato float que es un tipo de dato decimal por así decirlo otro tipo de dato que existe con python es el booleano que simplemente tiene dos que son el verdadero y el falso servirá mucho para expresiones numéricas y bucles también tenemos el tipo de dato str conocido como string str o string en otros lenguajes que bueno es literalmente cadenas de caracteres o digamos cadena cadena de palabras bueno por ejemplo esto de acá que he escrito que es una variable es un string siempre y cuando esté en comillas simples o dobles bueno bien vamos a trabajar con cada uno de ellas por ejemplo a ver que coloco primero un tipo de dato entero no? 12 ahora en este editor de código si vamos a tener que colocar print print es imprimir es una función que nos permitirá imprimir y como toda función necesita sus paréntesis bien dentro de print vamos a colocar el nombre de la variable en este caso yo le llamé mi variable numérica no? y ahí está escribes completo mi variable numérica o acá mismo el editor de código te lo recomienda perfecto ahora sí tienes que ver que está escrito bien para que te compile bien bien en este caso como solamente he escrito mi variable numérica es lo único que se va a imprimir su valor ahora sí le doy a correr y va a salir 12 ok 12 ahora si yo quiero que me salga el tipo de esta variable le coloco dentro del print tipe y con y y bueno abro llaves obviamente para que para que encierre a esta expresión o variable mejor dicho esta variable y le doy a correr ahora sí me va a decir que es de clase int o clase entera vale esta es muy larga yo quiero simplemente reducirla consejo este siempre separa siempre separa la variable por un espacio en el igual y el dato ok así déjalo espacio 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 afuera del nombre de la variable bien vamos a simplemente colocarle una expresión corta por ejemplo a nada más ahora sí vamos a cambiar a por 12,3 borro esto ya y vuelvo a correr de vuelta y me dice que es de clase tuple pero si le coloco punto 3 y le doy a correr me va a decir que es clase float que es la clase decimal porque cuando le coloque coma me salió clase tuple para esto nos vamos a apoyar de esta página que es el libro de python.com que nos va a explicar a detalle cada uno de estas cositas el tipo y estructuras de python que son los enteros booleanos float números complejos cadenas string listas set tupla o tuple diccionario frozen set casting colecciones mutabilidad entre otras cositas pero bueno no hay que enredarnos que es el tuple o tupla las tuplas en python son un tipo o estructura de datos que permiten almacenar datos de una forma muy parecida a las listas con la salvedad de que son inmutables bueno las tuplas en python son muy similares a las listas pero con dos diferencias son inmutables lo que significa que no pueden ser modificadas una vez son declaradas y en vez de iniciarse con corchetes como se hace naturalmente con las listas estas se hacen con paréntesis dependiendo de lo que queramos hacer las tuplas pueden ser más rápidas acá vemos un ejemplo bien que están entre paréntesis tres tipos de datos enteros separados por comas acá ya estás dándote cuenta de algo la coma es importante para las tuplas y obviamente para las listas aunque las listas como ya te estaba diciendo van a ser con corchetes vamos a intentarlo voy a colocar acá un corchete ah mira se borró bueno ya está y ahora me dice que es clase list o clase de lista perfecto obviamente estas de acá que he mencionado son las principales para los trabajos que te vienen en la universidad pero bueno te das cuenta que hay muchas más estructuras para los datos los sets por ejemplo son estructuras de datos usadas para almacenar elementos de una manera similar a las listas bueno los sets permiten almacenar varios elementos y acceder a ellos de una forma muy similar a las listas pero tienen ciertas características o por ejemplo los elementos de un set son únicos lo que significa que no pueden hacer elementos duplicados los sets son desarrenados lo que significa que no mantienen el orden de cuando son declarados sus elementos deben ser inmutables bien para entenderlo mejor es necesario entender ciertos conceptos matemáticos como la teoría de conjuntos para crear un set en python se puede hacer con esto de acá que es una función llamada set y pasando como entrada cualquier tipo iterable como puede ser una lista se puede ver como a pesar de pasar los elementos duplicados como dos ochos y en un orden determinado al imprimir el set no conserva ese orden y los duplicados se han eliminado vamos a intentarlo si es que no crees en lo que aparece acá aunque obviamente vale no va a ser de mucha ayuda estos comentarios que he colocado acá pero bueno tampoco es que hagan daño al código los comentarios no hacen daño al código simplemente son para que el programador lo mire y bueno tenga una nota sobre lo que está haciendo sobre la respuesta y así vamos a encerrar todo esto de acá primero acá en los comentarios múltiples y ahora sí vamos a imprimir bien acá bota clase set por bueno más que todo este esta función que es set bien el frozen set obviamente también es muy similar al set con la sabiduría de que no son modificados una vez son declarados bueno como es similar al set obviamente se va a nombrar acá la función frozen set y cuando le coloquemos el type también va a salir que es de clase frozen set bien vamos a borrar lo que acabo de copiar y ya ya que tienen un poquito claro sobre lo que son las variables y los tipos de variables vamos a empezar a hacer algunas asignaciones y algunas pruebitas ¿no? para tener en claro este mucho más a detalle esto bueno acá lo voy a simplemente cambiar el nombre variables y tipos porque es lo que hemos llevado ahorita pues ¿no? variables y tipos esto lo sé lo voy a colocar acá y ya está obviamente como te dije para intentar son cuatro espacios así que regreso esos espacios para que no me salga ningún error perfecto ahora vamos a repasar la sintaxis de python ok vamos a colocar acá un nuevo archivo sintaxis y pruebas punto py perfecto cierro este archivo y acá vamos a hablar sobre la sintaxis de python como te dije la sintaxis es la hace referencia al conjunto de reglas que define como se tiene que escribir el código en un determinado lenguaje de programación es decir hace referencia a la forma en la que debemos escribir las instrucciones para que el ordenador o más bien el lenguaje de programación nos entienda ok generalmente en python utilizamos el igual para asignar un dato el uso de las llaves pues mmm no se usan ya en los condicionales pero se usan para designar bloques de códigos aunque eso sería en otros lenguajes python tiene ciertas particularidades para esto no vas a tener que utilizar punto y coma eso generalmente se utiliza en java o javascript bien vamos a empezar con algunas asignaciones base vamos a agarrar a ver este pedazo de código de acá para explicar poco a poquito bien primero acá como está comentado definiremos una variable x con una cadena o string bien acá está 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 entre comillas dobles porque si está sin las comillas dobles python no va a entender qué es lo que es este conjunto de palabras bien estas son las múltiples asignaciones que pueden hacerse por ejemplo tengo acá una variable a una variable b una variable c separadas por comas y obviamente como te dije recomiendo que le den espacios cada vez que están haciendo esto ok bien obviamente que la variable a va a tomar el valor de 4 la variable b el valor de 3 y la variable c el valor de 2 es un modo más rápido de asignar variables bien acá vamos a realizar una operación matemática con estas tres variables creamos una nueva variable que es la variable d y le decimos a python que esa va a valer primeramente la suma de a más b porque están en paréntesis y después esa suma se va a multiplicar con el valor de c o sea literalmente tú sabes que es lo que va a salir 4 más 3 te da 7 7 por 2 te da 14 y bueno acá vamos a utilizar una variable booleana para que en nuestro if no funcione correctamente por ejemplo si esta es una condición no el if significa si si es correcta la expresión entonces va a suceder esto perfecto se va a imprimir en la variable x también se va a imprimir la variable d sirve mucho esta coma para eso para las concatenaciones en algunos casos tienes que colocarle más pero bueno cuando colocas más también hay errores siempre y cuando no son del mismo tipo ahorita vamos a ver eso mientras tanto este ten en cuenta que cuando hay una variable booleana en los if si va a funcionar pero si es un false no va a funcionar ok vamos a darle le vamos a recorrer y bueno va a tener que salirnos primero el string que es el valor de a más b más b es porque eso es lo que valía la x y la expresión numérica que es el valor de d también nos sale ok pero obviamente si tu le colocas como te dije antes más no te va a salir te va a salir más bien error porque son dos tipos de datos diferentes uno es entero y el otro otro es str el str o string es el x porque es una cadena de caracteres o letras sin embargo la d es un número entero y la única forma de que ambos se lleven bien es convirtiéndolo al valor de la otra variable por ejemplo acá le puedo colocar str y lo encierro a esta variable entre entre paréntesis y ahora si le doy a correr si me va a salir pero eso es porque le he convertido a palabra esa expresión numérica sin embargo cuando estés haciendo operaciones no te recomiendo hacer esto porque lo dejas inutilizable a esa variable bien hay otras formas también que que puedes hacer para imprimir letras y palabras pero eso sería a ver por ejemplo a ver vamos a jalar toda esta variable x vamos a cortarla y la vamos a pegar acá vamos a borrar esta variable x y acá en el print vamos a colocarle antes f y acá le vamos a colocar este unas llavecitas y la variable d la voy a colocar dentro de esas llaves perfecto le dejo un pequeño espacio y de esta forma también vas a poder imprimir digamos es como una concatenación para valores que son diferentes esto te puede servir bastante es un truquito que me enseñó un compañero de la universidad solamente para que pruebes si le cambias acá el valor de imprimir a false no va a salirte nada porque generalmente los if agarran un valor positivo mira le hacen correr y no te va a salir nada consejito de programador si estás empezando a crear los condicionales que son if el if y else pues y no quieres que te salga error mientras lo dejas esto vacío le colocas pass que que significa pass? pasar o sea el código pasa por encima de estas condicionales por ejemplo si le colocas también en un bucle también va a pasar por encima del bucle y no va a pasar nada obviamente es como como que este pass indicará al python que estás programando y por mientras quiere que lo dejes este pedacito de código inutilizable cuando le quites el pass puedes colocar lo que tú quieras ahí y y ahí recién va a funcionar la condicional puedes utilizarlo si deseas a mi me sirvió bastante la verdad bueno siempre recuerda la indentación en el caso de los bucles y las condicionales es muy importante de cuatro espacios te has preguntado que pasaría si sumas true o más true obviamente python lo detecta también como si fueran variables siempre y cuando estés sumándolos ok por ejemplo true va a ser un valor admitido por python por lo que podría tomar el valor de 1 pero si le colocas false no lo va a admitir o sea ni siquiera lo va a pasar por alto por lo que valdría 0 en fin si tú sumas true o más true te va a salir 2 si tú tienes simplemente un true te va a salir true un valor verdadero y como te dije si le sumas con false solamente te va a salir 1 porque al false ni siquiera lo toma en serio por así decirlo y el true si lo toma en serio perfecto solo en casos que tú quieras tener sentencias en la misma línea por ejemplo acá hay dos declaraciones de variables y tú quieres tener una variable x para un lado una variable y para otro lado y a ti te gusta igualmente colocarle este símbolo de igual pues entonces puedes hacerlo esas sentencias mediante un punto y coma solamente en ese caso aunque muy pocas veces he visto que se utiliza el punto y coma solamente para estos bien ya te enseñé también como hacer resignaciones a variables múltiples por lo que bueno esto de acá se quedaría se quedaría muy muy es muy largo para mí tú puedes hacerlo con inclusive x,y igual a 5,10 y esto sería digamos una reducción inclusive algo por lo que tener en cuenta por ejemplo si quieres romper este la primera línea porque digamos que es demasiado larga tú quieres hacer que que digamos la expresión este no esté en una sola línea sino que pase una segunda línea o una tercera puedes utilizar por ejemplo si estás haciendo sumas en una sola variable puedes utilizar el contra slash antes de una variable numérica por ejemplo acá tú ves 1 más 2 más 3 más 4 más y se supone que debería haber el 5 entonces ahí le colocas el contra slash junto al 5 y ya pues no ahí se salta una siguiente línea no afecta mucho el código digamos no afecta casi nada el código pero si estás en un bloque rodeado con paréntesis digamos para tublas entonces bastaría con saltar a la siguiente línea o sea acá no hay ningún problema no le colocarás este contra slash y ya puedes saltar a la siguiente línea y de la misma forma cuando haces este llamada funciones también puedes hacer eso ok hay otra forma también de asignar el mismo valor a una variable que es como ves acá mediante el igual por ejemplo tú haces que x valga el mismo valor que y igualito al mismo valor que z entonces le colocas igual a 10 por ejemplo y a los 3 valen lo mismo o también como te dije antes puedes asignar varios valores separándolos por coma y para que veas la prueba vamos a intentarlo a ver acá lo voy a colocar x es igual a y igual a z y voy a colocarle acá en print x más y menos z le doy en imprimir y me bota 10 porque 10 más 10 es 20 y 20 menos 10 cuánto es? 10 ahora vamos a hacerlo un poquito más interesante vamos a colocarle acá x por y y ah cierto se me olvidaba decirles este para que ustedes hagan operaciones en python pues tendrían que hacerlo con esos símbolos suma resta la multiplicación es un asterisco la división obviamente es el símbolo de dividir y ya no? para que ustedes hagan potencia tendrían que utilizar doble asterisco para que ustedes saquen el residuo tendrían que hacer este con doble con doble símbolo de dividir y para que ustedes saquen este el módulo ahí ya van a utilizar este este porcentaje pues no? el módulo nos sirve para para el cociente o eso creo bueno ahorita vamos a probar ok? mientras tanto vamos a primero hacer estos inicios x por y 10 por 10 me da 100 menos z z también vale 10 por lo que me tendría que dar 90 y así es me da 90 bien vamos a empezar las pruebas vale vamos a colocar acá este coma ya acá vamos a colocarle 10 5 y 3 separados por los espacios después de las comas perfecto acá vamos a colocar por ejemplo este 10 entre 5 que es una división tendré que darme 2 pero acá nos da 2.0 lo que significa que python determina las divisiones ya directo como flotantes bueno? para que no tengas ningún problema porque si tú divides este 10 entre 3 te va a botar 3.33333 hay una forma también de reducir las expresiones pero lo veremos más adelante a ver en este caso bueno vamos a utilizar las variables x para 10 y para 5 ok en vez de utilizar este símbolo de acá vamos a utilizar doble vez división nos sale 2 o sea significa que este es el cociente o sea lo que creo a ver vamos a utilizar el módulo el módulo nos da 0 entonces significa que este es el residuo porque si lo pensamos bien tendríamos a ver este 10 entre 5 5 por 2 nos da 10 entonces el residuo es 0 entonces el módulo nos da directamente el residuo después vamos a hacer un ejercicio con esto y como les dije la potencia acá vamos a utilizar vamos a colocarle acá 2 vamos a colocarle z para la potencia es doble signo de asterisco y ya entonces le vamos a elevar 2 a la 5 de esta forma y nos da 32 entonces está bien perfecto ahora 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 vamos a a ver a ver la forma de nombrar variables como las recomendé antes acá hay ejemplos sobre como nombrar las variables bueno estas son las que están válidas vamos a pasarlas al editor del código para que los logren ver bien 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 mi editor del código no detecta bien esta pero ya esta es la que les explique antes separando dos palabras con un guion bajo acá hay otra que puedes unir este este letra con número no hay problema siempre dejando espacio entre el símbolo de igualdad y acá hay un hay un método muy interesante el camel case es el camel case o el past case a ver vamos a ver no pues si es el camel case acá hay una pequeña explicación práctica sobre el camel case empieza así con minúscula después una letra mayúscula para la siguiente palabra ambas palabras están juntas pero sin ninguna separación con un guion bajo simplemente lo único que lo separa es una letra mayúscula que va justamente después de la primera palabra en minúscula el snack case que es el que separa con un guion bajo el pascal case que ya empieza cada palabra con mayúscula y así hay otros más pero estos son los más utilizados por así decirlo bien siempre que vayas a hacer algo tienes que que captar lógica por ejemplo python este va a votar dos resultados distintos por un simple hecho de paréntesis por ejemplo acá tenemos a un caso sin paréntesis y otro caso que va con paréntesis obviamente nos han enseñado en primaria que los paréntesis van primero y después ya los signos de división y multiplicación ¿no? bien este vamos a a colocarlos acá en el editor de código y después vamos a a ver que nos vota pues ¿no? vamos a ver que nos vota algo importante en python es que todas las sintaxis como te vi explicando en el concepto al inicio va desde la primera línea hasta la línea de abajo por lo que acá no detecta la variable y porque no está en la misma línea entonces este vamos a colocar la variable x y la variable y primero y ahí si lo detecta te puedes dar cuenta ¿no? perfecto el editor de código lo lo colorea todavía bien este ahora recién me de cuenta de que no he dicho las extensiones vale este algo rápido ¿no? a ver algo rápido algo rápido algo rápido acá coloca buscan python nada más en las extensiones python esta de acá de microsoft lo instalan y ya no necesitan este una instalación muy personalizada de lenguaje de programación para las extensiones o plugins de python puedes utilizar python extension pack que te va a servir simplemente para que te recomiende algunas palabras de python y ya y ya bueno esas vendrían a ser las principales nada más esas dos bien gracias a la extensión primera que te dije python de microsoft es que tú puedes seleccionar este el intérprete ¿no? porque acá te va a aparecer seleccionar el intérprete justo donde está mi cursor del mouse que es 3.11.1 ahí te va a decir select interpreter y acá tú seleccionas la que está recomendada ¿no? con estrellita y ya está así de fácil chicos aunque obviamente para otras configuraciones necesitas agregar pad entre otras cosas vale no te voy a enredar bien vamos a ver primeramente qué es lo que pasa cuando tenemos esto pues ¿no? sin paréntesis el resultado nos viene a dar menos 59.018 ahora con paréntesis nos da esta cantidad y eso obviamente porque esta cantidad está elevando a esta otra cantidad como potencia y te sale esa gran cantidad y obviamente tiene sentido porque es lo que nos han enseñado en la primaria así que ya ahí tienen otra lógica más que adquirir sobre el fundamento del python bien variables y alcance un concepto muy importante cuando definimos una variable es el alcance o scope que tiene en el siguiente ejemplo la variable con valor 10 tiene un alcance global y la que tiene valor 5 dentro de la función tiene un alcance local esto significa que cuando hacemos print estamos accediendo a la variable global y no a la definida dentro de la función esto lo veremos más adelante que son la definición de funciones pero de todas formas acá tengo que colocarlo bueno como siempre tengo que borrar el código de arriba perfecto bien la variable x vale 10 y hay otra variable x que vale 5 sin embargo esta va encerrada dentro de una función bien bien cuando yo llamo a lo que es función no va a aparecerme nada en sí ¿por qué? porque acá dentro de su definición no he colocado algo específico como que se imprima la variable 5 solamente está declarada la variable así como acá pero como te dije esta es una declaración global ¿no? lo puedo utilizar más adelante sin embargo esta declaración de acá está limitada por un encierre dentro de una definición de funciones entonces cuando acá yo le imprima x que se usa con print bueno solamente me va a aparecer 10 que es la variable global más no me va a aparecer el 5 que está dentro del function quiero hacer una pequeña prueba lo coloco acá y a ver que sale error perfecto porque no se puede hacer eso perfecto la única forma en que se puede imprimir es que yo le coloque este print x dentro de la definición de esta función y ahí recién va a detectarlo ¿ves? y tú dirás ¿por qué primero se imprime el 5 y después el 10? no es porque esté adentro de la definición de la función obviamente sino porque la función que la he llamado está antes del print si lo coloco después del print me va a aparecer primero el 10 y luego el 5 perfecto ahora sí vamos con otros otras cositas bueno esto de acá ya hemos visto el uso de la función print ya hemos visto la verdad solo de repaso agarrar este pedacito de código para reforzar la información ya donde hay una variable x una variable y y acá hay concatenación por así decirlo concatenación aunque yo diría simplemente unión de palabras bien acá variables con números enteros palabras con números enteros string con int bien obviamente ya te expliqué que mediante las comas puedes unir lo que son strings con int mas con las sumas no se puede obviamente te va a salir acá los valores de x como y son 10 y bueno 20 no si tú quieres que te aparezca obviamente este una separación como por ejemplo lo que es la i que tendrías que colocarla no otros comidas simples coma y ahí otra i pues no aunque cuando tú lo imprimas te vas a dar cuenta que ah no en este caso si hay una pequeña separación bueno no hay ningún problema en el caso de que tú tengas las variables pegadas es que no va a haber separación en este caso por alguna razón si hay separación bien tanto es válido comillas simples como comillas dobles ok no te estreses en ese campo ahora vamos a repasar las estructuras de control vamos a hablar sobre el uso del if else y el if ahorita mismo para ello vamos a crear otro otro archivo aunque ya lo tengo acá condicionales.py esto no tiene nada que ver ya vamos a hablar acá sobre esto por ejemplo esto de acá lo hablaré después primero tengo que explicarte tengo que explicarte sobre el uso del if si en inglés es if else else significa si no ok en programación es como te digo si yo tengo 5 manzanas hazme esto si no no hagas nada en fin, en fin, en fin es rano lo que acabo de decir bueno y por último el if que es como una condición alternativa por así decirlo vamos a ver su uso como te dije acá colocaré una variable que es manzana y yo lo voy a colocar que es 5 yo lo coloco acá if manzana es menor que 10 dos puntos enter automáticamente el editor de código me hace una indentación bien entonces acá yo puedo colocar print entre comillas dobles la cantidad es menor a 10 y bueno obviamente que si le doy en correr me va a botar la cantidad es menor a 10 porque es lógico pues si la manzana valía 5 simplemente la lógica está en que si mi manzana es menor a 10 me va a botar esto vamos a ver que pasaría si la manzana es mayor a 10 obviamente no me va a salir nada porque es una condición digamos limitada a eso nomás bien en el caso de que de que haya otra condición le puedes colocar el if el if manzana menor a 10 bueno menor a menor a 7 lo voy a colocar en este caso print y bueno voy a copiar lo mismo pero lo voy a cambiar acá nada más este es menor a 7 pues no y le doy a correr y me va a botar la cantidad es menor a 7 como te dije es una condición alternativa sigue la misma lógica que el if aunque claro el if siempre va a ser el primero pues no el if lo puedes reemplazar inclusive con con un or que or en español viene a ser o no sirve mucho para para digamos este decir dos cosas a la vez no? si sucede esto chévere si no lo sucede entonces la otra condición que también le agregue en el or si sucede esa también me va a botar esto pero bueno ahorita lo vamos a ver eso ahora vamos a ver lo que es el else else acá ya no tienes que colocarle nada más que el punto dos puntos y ya le das enter y acá puedes colocar el algo no? print este no se cumple ninguna de las dos condiciones esto es lo que literalmente significa el else no se cumple ninguna de las dos condiciones ni el if ni el el if por ejemplo acá yo le coloco en vez de mensajes menor que 7 le voy a colocar menor que 5 le doy en correr y me va a decir no se cumple ninguna de las dos condiciones porque literalmente la manzón no solamente vale 5 no es menor que 5 ni es mayor que 10 ok por eso no se cumple ninguna de las dos condiciones listo bueno ahora si vamos a explicar el el or y el and como te dije or es para una condición con este así como el elif es como el elif ya esto lo lo corto y lo pego acá y borro el elif acá le puedo colocar este print va en cualquiera de estas dos condiciones bien este si la manzana es mayor que 10 o si la manzana es menor que 5 me va a botar este pedazo de código pero obviamente no va a pasar a menos de que yo le cambie el valor de manzana yo le coloco 4 por ejemplo y le doy en correr y me va a botar va en cualquiera de estas dos condiciones obviamente obviamente no va por lado de la primera condición sino de la segunda condición pero que pasa si yo le coloco and tiene que cumplirse las dos condiciones para que me bote esto de lo contrario solamente va a botar el else le doy en correr no se cumple ninguna de las dos condiciones y es cierto porque manzana acaso es mayor que 10 no no es mayor que 10 manzana es menor que 5 si pero lamentablemente ambas tienen que cumplirse con el i ambas tienen que cumplirse así que tienes que ver como lo harías bueno por ejemplo acá yo tendría que colocarle manzana mayor que 1 y manzana menor que 5 y ahí recién se va a agarrar ese pedazo de código bien otra cuestión si en algún momento sientes que no te funciona el código es porque no estás haciéndolo de esta forma inclusive muchas veces tienes que colocarle entre paréntesis para que te para que te funcione pero a veces en casos extremos bueno sin embargo ya ahí estás advertido tienes que escribir igualito como estoy escribiendo acá porque yo he sido también programador este desde cero y cometí los errores no? simplemente colocarle el valor y no me funcionaba perfecto bien esta es otra forma también de programar con el if y el else vamos a vamos a ver si es más efectivo o no esto de acá lo voy a cortar y lo voy a pegar acá sin embargo este código de acá lo voy a sacar y lo voy a colocar acá bien este comentario lo voy a colocar arriba para que no me moleste y este otro comentario lo voy a colocar acá para que se entienda perfecto decrementa en x una unidad si es mayor que cero bien este mamarracho de código podríamos decirlo que es mamarracho porque está todo unido se entiende de esta forma declaramos una variable ok? chévere está ahí pero acá tienes que tener en cuenta otras cosas por ejemplo este es lo que va a pasar si x es mayor que cero espacio si no va a pasar esto acá ya no van los dos puntos te das cuenta? no van los dos puntos pero tienes que tener en cuenta que antes de la definición del if va directamente el resultado por así decirlo no? y después del else va también obviamente el resultado que quieres que aparezca si se cumple ese término bien después este acá le coloque un print print x simplemente para que me bote el valor de x pues no? obviamente me va a salir 4 porque es un contador simple pues no? cuando le agarres en bucles ahí recién va a salir algo un poquito más más extenso bien es otra forma de programar con if y con else en una sola línea digamos si la captas puedes hacerlo así si no la captas pues hazlo como antes y tampoco no hay ningún problema bien ahora sí vamos a ver emm algunas cositas más como lo que son los operadores o bueno mejor dicho símbolos de igualdad o diferencia vamos a copiar este pedazo de código para que se entienda mejor bien este a todos le voy a colocar este comentario de simple para que no me afecte mi código y ya acá tenemos dos variables la variable a la variable b a vale 4 b vale 2 si b esto de acá significa es diferente de los dos puntos simplemente significa entonces si b es diferente de 0 entonces imprime a entre b claro esto se entiende fácilmente ¿no? obviamente obviamente acá me va a botar el entre b porque b si es diferente de 0 no vale 0 es diferente pero si acá yo lo coloco igual igual esto me indica que b tiene que ser igual a 0 vamos a probar esto si b es diferente de 0 que se imprima a entre b me va a salir 2.0 si tú quieres que te salga entero ya tú sabes tienes que colocarle acá int y encerrarlo entre paréntesis y el reciente va a botar 2 aunque claro esto a veces no te conviene cuando cuando te botan estas decimales grandes bueno bien este es si b es igual o igual a 0 entonces no va a pasar nada porque no se cumple a menos de que b sea igual a 0 y acá lo coloco b igual a 0 y obviamente no me funca porque 4 entre 0 no tiene lógica pero hijo 4 entre 0 no tiene lógica como como te das cuenta 0 entre 4 si tiene lógica así que lo voy a cambiar en vez de b lo voy a colocar a y ahora si a ver si me sale 0 ves tú te estás diciendo por qué 0 entre no 4 entre 0 no tiene lógica es porque es indeterminado o sea literal mmm es como que tú te quieres dividir no contra no contra ti mismo no sino con con nada no puedes hacerlo no puedes hacerlo inclusive este digamos tienes dos anillos tú puedes dividirlo entre anillos mismo no dos anillos puedes dividirlo entre un anillo o dos anillos pero tú crees que puedas dividirlo entre 0 anillos imposible imposible perfecto acá tenemos otro el bloco de código a ver obviamente te das cuenta que sale error porque esto de acá significa que está intentado dentro del if un if dentro de un if obviamente que si se puede pero tienes que seguir la trayectoria de de la intentación si acá me sale error es porque esto de acá no está bien intentado para intentarlo tengo que colocarle cuatro espaciados dos a la derecha bien este voy a seleccionar todo pero con la tecla alt y después le doy tabulación aunque no me sale acá voy a colocarle cuatro espacios suelto el alt ah bueno no me dio no me quiso agarrar vale voy a hacerlo a la clásica con tab nada más acá tab acá tab acá en algunos casos el tab no te sirve por lo que tienes que hacer los cuatro espaciados te lo voy diciendo desde ahora tú verás para qué sirve lo que acabo de hacer ahorita vale como te explicaré lo que voy a hacer ahorita mmm si se cumple esta condición vota el print a entre b pero a la vez hay otra condición que me dice si ves diferente de cero me voy a votar esto de acá vamos a correrlo para que lo entiendas más rápido primero me vota el a entre b cero entre cuatro que me vale cero punto cero y después si b es diferente de cero lo cual es cierto me va a votar primero el valor de c que es la división de a entre b que me va a votar en cero y hay otra variable que es d que me va a valer cero más uno o sea que sale uno y bueno vota como flotante bueno ya este es un un if dentro de un if vale obviamente para practicar más lógica acá hay algunos ejercicios por ejemplo este vamos a colocar acá si tengo a b diferente de cero ya esto lo hemos visto pero este lo que me vote positivo en el if va a salir pues no pero si no es la afirmación correcta no va a salir y solamente va a salir lo de afuera es un ejemplo clásico de de impresiones bueno vale obviamente acá va a salir ambos ambos porque es el print está afuera como si fuera un global pero este de acá está encerrado dentro de una condición si yo le cambio acá igual igual a cero y le doy de vuelta a correr solamente me va a salir lo que está afuera del if porque no está afectado con nada pero esto de acá está dentro de una restricción que es un if una condición ok bien bueno lo de mayor menor esos eran símbolos que tenías que tener en cuenta pues no por si acaso te lo voy a dejar que los símbolos principales este menor mayor igual igual diferente otro símbolo es el menor igual mayor igual igual y ya está bien símbolos matemáticos que te pueden servir para tus operaciones ¿no? perfecto bien esto ya lo hemos visto antes sobre el ant o el or y bueno como te dije no puede tener python este un bloque de código vacío pues ¿no? por eso está el past mira si python es menor a 5 no si si la variable a es menor a 5 entonces va a botarme mmm nada esto pasa le doy a correr y no se ejecutó nunca por el past el past como te dije hace pasar el código ¿no? hace pasar a otro código porque si tú lo tienes vacío va a salirte directamente con error perfecto aunque no es recomendable que que todo vaya en una sola línea es posible poner todo el bloque que va dentro del leaf en la misma línea justo a la continuación de los puntitos si el bloque de código no es muy largo puede ser útil pero ahorrarse alguna lista de código pero si tu bloque de código tiene más de una línea se puede poner también en la misma línea separándolas con punto y coma en la misma línea acá hay un gran ejemplo por ejemplo acá tenemos si a es mayor a 5 pasa esto se imprime es mayor a 5 aunque para esto que tengo que colocarle 10 3 ya perfecto este y también que se imprima dentro del leaf ok ya está acá obviamente que se imprimir porque se está fuera de las condiciones y lo otro que es lo de reciente si me va a salir dentro del leaf y obviamente no te va a salir que es mayor a 5 porque acá te dice que a es a ver a ver que es 10 acá dice que es mayor a 5 ah no si está acá está me he confundido acá está no lo había visto disculpen bien bien siempre trato de encontrar la lógica a todo pero bueno a veces me confundo estoy grabando esto en la madrugada en fin a ver este acá hay más ejemplos del uso del elf y elif elif este ya lo hemos visto por lo que voy a tener que saltearme acá hay ejemplos básicos muy básicos para serte sincero y acá hay algo importante el operator ternario o ternarir operator es un herramienta muy potente que muchos lenguajes de promoción tienen en python es muy poco distinto a lo que sería en c pero el concepto es el mismo se trata de una cláusula if else que tiene en una sola línea y puede ser usado por ejemplo dentro de un print vamos a por ello bien este me da ganas de encerrar todo en un código pero bueno a ver a ver a ver x es igual a 5 y si va a imprimir y si va a imprimir esto de acá string es 5 si x es igual a 5 pero si no me va a salir no es 5 obviamente esto ya lo hemos visto pero de que esté dentro de una función ya lo considera operador ternario python ya tú sabes que va a salir es 5 por lo que ya no tengo que compilarlo si quieres la compilas si no no bien existen tres partes en un operador ternario que son exactamente iguales a los que había en un if else tenemos la condición de evaluar el código que se ejecute si se cumple al código que se ejecute si no cumple en este caso tenemos los tres de la misma línea el código que se cumple antes del if el código que no se cumple después del else es muy útil y permite ahorrarse algunas líneas de código además de aumentar la rapidez a la que escribimos si por ejemplo tenemos una variable a la que queremos asignar un valor en función a una condición se puede hacer de la siguiente manera siguiendo el ejemplo anterior en el siguiente código intentamos dividir a entre b si b es diferente a 0 se realiza la división y se almacena en c de lo contrario se almacena menos uno ese menos uno podría ser una forma de indicar que había ocurrido un error con la división bien esto de acá ya es como repaso nada más ya tú sabes si esto se cumple el valor de atrás si no sale menos uno en fin vale c a ver va a cumplirse o no es diferente de cero si entonces me va a salir primero diez entre cinco que es dos y se va a imprimir obviamente el dos no pero si le coloco acá cero si me va a salir menos uno ves y si acá le coloco de vuelta cinco me va a salir cinco me va a salir cinco no 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 me va a salir dos porque diez entre cinco es dos bien el sueño gente el sueño bien este ya esto de acá vamos a copiar de frente me van a borrar todo lo que hago hecho pero bueno hay una forma de aplicar el salto de línea que es poniéndole contra slash creo que se colocaba con control alt y la comilla simple n perfecto con este con este daba un salto de línea adicional vocal print daba un salto de línea también pero bueno es para la separación entre esos strings ¿no? pero bueno el contra slash n da un salto de línea al igual que creo que esto también se aplicaba en el lenguaje c bueno este verifica si un número es par o impar x es igual a seis si acá encontramos otra otra cláusula que es el not o sea la negación si no pasa esto por ejemplo seis entre dos el residuo es cero si si no sale cero es par a ver a ver a ver verifica si un número es par o impar obviamente acá me va a salir es par pero por qué a ver si yo le coloco acá tres también me va a tener que salir es par ok si le coloco cuatro es impar a ver pero por qué mmm seis entre cuatro me da dos uno por cuatro cuatro seis menos cuatro dos claro me tendría que salir este decimales en el cociente bueno bueno de alguna forma este código verifica si es un número par o impar gracias al módulo bien a ver decrementa en una unidad si es mayor que cero este código ya lo hemos visto ahora vamos a pasarnos a los primeros bucles que son for y después vamos a ver el bucle while the while simplemente es otra forma de programar con el while pero no no es mucha cosa es un pequeño cambio bien el bucle for tiene sus particularidades for es un tipo de bucle parecido al while pero con ciertas diferencias la principal es que el número de interacciones de un for está definido de antemano mientras que un while no en un while es como una condición es como un if ok pero bueno estamos hablando del for la diferencia es que bueno la condición mientras que el while la condición estará evaluada para la interacción decide si va a ejecutarlo o no bueno el for no tiene una condición en sí sino un valor iterable que define las veces que tú vas a ejecutar el código en el siguiente ejemplo vamos a ver un bucle for que ejecuta ejecutará por rango cinco veces y donde la i incrementará su valor automáticamente en uno en cada interacción vamos a agarrar este código pero antes vamos a crear acá otro otro archivito vamos a crear acá bucle bucle for .py perfecto vamos a colocar el código acá como tú estás viendo dice para for es para para i en rango de 0 a 5 vale si le doy imprimir i como está dicho acá va a ser de 0 a 5 entonces me va a tener que dar del 1 al 5 entonces me va a tener que dar del 1 al 5 ¿ves? pero ¿por qué no me da del 1 al 5? porque mira acá dice de 0 a 5 ¿no? pero habla exactamente de valores bueno empezará con 0 y tomará el valor de 0 pero tienen que haber 5 valores entonces va al 0 1 2 3 4 y 5 ¿no? sino que empieza en 0 como número pero desde ahí se va contando 1 2 3 4 5 es la forma más fácil que te puedo decir ¿ok? de repente lo entiendes de repente no cuando tú le quitas esto y simplemente lo colocas en rango 5 solamente te va a salir bueno también te sale esto ahora vamos a ahorrar bien también te sale eso hay otra forma también de hacerlo pero vale este vendría a ser ya con contador ¿no? aunque solamente sirvió para adelantarlo en un espaciado bueno eso creo que se aplica mejor en el while bueno este vamos a ver otro ejemplo ya este en este caso ya va a ser con string por ejemplo for i en python y imprimimos la variable i obviamente va a agarrar cada carácter y lo voy a imprimir línea por línea iterables e iteradores para entender al 100% los bucles for y como python fue diseñado como lenguaje de programación es muy importante entender los conceptos iterables e iteradores empecemos por un par de definiciones los iterables son aquellos objetos que como su nombre indica pueden ser iterados lo que he dicho forma es pueden ser indexados si empiezas en un array o una list en python podemos indexarlo con lista 1 por ejemplo lo que sería un iterable bueno no se entendió muy bien eso vamos a ver el otro ejemplo los iteradores son objetos se hacen referencia a un elemento y tienen un método next que permite hacer la referencia siguiente bien ambos son conceptos abstractos y pueden ser complicados de entender obviamente vamos a ver ejemplos para ver como funcionará los iterables son objetos que pueden ser iterados o excedidos con un índice algunos ejemplos de iterables en python son las listas, tuplas, cadenas o diccionarios sabiendo esto lo primero que tenemos que tener en claro es que en un for lo que va después del in deberá ser siempre un iterable ok bueno acá hay importaciones bien este este hablo me parece interesante a ver vamos a colocar acá quitamos los comentarios números igual a 10 for y en número osea la variable para 1 en 10 indirectamente va a salir error porque entero objeto es no iterable perfecto a ver tiene bastante sentido porque si queremos iterar una variable esta variable debe ser iterable llegamos a este punto tal vez nos preguntemos por qué como yo sé si algo es iterable o no bien fácil con la siguiente función is instance podemos saberlo no se preocupes si no entiendes muy bien lo que estamos haciendo fíjate solo en el resultado true significa que es iterable y false que no lo es a ver interesante vamos a copiar este pedazo de código y vamos a seguir complementando nuestros conocimientos vale desde las colecciones importamos iterable esto es lo que significa bien la lista va a estar compuesta por estos componentes uno dos tres cuatro la cadena o string va a ser python este número va a ser 10 y bueno imprimimos en pantalla is instance y acá vamos a agarrar lista que viene a ser esto de acá del 1 al 4 coma iterable que es lo que hemos importado nos servirá para ver si si es o no es como dijo true o verdadero me dirá que si es iterable pero si me bota un false significa que no es iterable por eso que antes cuando lo colocamos como número 10 no nos pudo agarrar el for vamos a probar mmm ya por terror este ya perfecto no nos agarra porque todavía no hemos instalado la librería iterable muchas veces pasa esto no hay que tenerle miedo es muchas veces porque necesitamos instalar algo o de repente hay que cambiar de nombre y por eso hay que estar en constante investigación bueno de todas formas ya nos han explicado esto listas y cadenas son iterables pero un número entero no es iterable bueno una vez entendido los iterables veramos los iteradores para entender los iteradores es importante conocer la función iter en python hecha función puede ser llamada sobre un objeto que es iterable y nos devolverá un iterador como se ve en el siguiente ejemplo a ver a ver acá está iter perfecto para una lista interesante imprimimos la variable it que va a tener este valor y ya está y el otro con tipo que también es una función y me va a sacar lista iterador perfecto da lo mismo que el comentario al imprimir el it nos botaba esta de acá significa que es un iterador de la clase list iterator esta variable iteradora hace referencia a la lista original original y nos permite acceder a esos elementos con la función next cada vez que llamamos a next sobre it nos devuelve el siguiente elemento de la lista original por lo tanto si queremos acceder al elemento 4 tendremos que llamar 4 veces a next notese que el iterador empieza a apuntarlo fuera de la lista y no hace referencia al primer elemento hasta que no se llama a next por primera vez vamos a agarrar este ejemplo vale es casi similar a la anterior muy similar pero no nos va a botar lo mismo que aparece acá bien it 5 después acá it 6 después el 3 así sucesivamente agarra cada elemento de la lista y es lo que acá nos está imprimiendo la función next tiene ese valor para bueno para utilizarse con cada elemento de la lista bueno acá hay otros iteradores para diferentes tipos de clase str iterador para cadenas list iterador para sets tuple iterator para tuplas set iterator para sets dictate iterator para diccionarios y así pues dado que el iterador hace referencia a nuestra lista si llamamos más veces a next que la longitud de la lista se nos volverá un error lamentablemente no existe ninguna opción de volver al elemento anterior por eso sale ese error bien es perfectamente posible tener diferentes iteradores para la misma lista y serán totalmente independientes tan solo deberán depender de la lista como es evidente pero no entre ellos perfecto perfecto vamos a agarrar este ejemplo 567 iterador1 iterador2 son las variables que tienen iter dentro de la lista bien acá se está imprimiendo tres veces con next al iterador1 me va a botar 5 6 7 porque son los valores que están dentro de la lista pero empiezo de vuelta en 5 porque está agarrando con con el iterador2 de vuelta en la función next bueno for anida2 es posible anidar los for si metes uno dentro de otro bueno esto puede ser útil si quieres iterar algún objeto que en cada elemento tiene a su vez otra clase iterable podemos tener por ejemplo una lista de listas especie de matriz por ejemplo acá tenemos esta lista de acá un tipo matriz ves si iteramos usando un for estaremos realmente excediendo a la segunda lista pero no a los elementos individuales vamos a ver que es lo que pasa si le colocamos un for y en la lista vamos a imprimir y para esta ocasión vale agarra cada uno como elemento de la lista a estos arreglos individuales de forma individual bueno estoy imprimiendo todos los elementos de la lista es por eso que acá vas a ver como individual a cada uno de estos arreglos que están separados por los comas después de los corchetes si queremos acceder a cada elemento individualmente puedes anidar dos for uno de ellos se encargará de iterar las columnas y el otro las filas que hay un ejemplo también para esto muy similar pero ya no va a imprimir lo que viene a ser la columna sino va a pasar la fila bien te estarás preguntando por qué sale esto de acá no? bueno es porque al inicio simplemente salían en conjuntos de tres individualmente pero después se creó otra variable que es la j y avanzó en ese espacio individual que era de tres y es por eso que se imprime la j que viene a ser en esta ocasión agarrar individualmente cada uno de estos elementos del elemento individual por eso ahora si salen todos bien vamos a los ejemplos con for iterando la cadena al revés haciendo uso de esto que ves acá se puede iterar la lista desde el último al primer elemento vamos a agarrarlo más fácilmente pero vamos a dejarlo acá acá tenemos el texto va a ser igual a python y lo clásico for i en la variable texto pero acá le colocamos este corchetes y dentro de los corchetes le colocamos doble dos puntos menos uno para hacer una inversiva ¿no? empezando de la última letra hasta la primera letra y ahí está borrar bueno si tú le colocas en vez de menos uno le colocas dos va a saltarse de dos en dos o claro que va a empezar en esta ocasión este con con la p porque acá está agarrando el i pero va a saltearse de dos en dos o sea que te va a salir la p que es la primera letra después la t que es la tercera y después la o que es la quinta bien este ejemplo de for usando comprensión de listas vendría a ser esto de acá acá se está imprimiendo la sum mmm bien que es una función para esto de acá y for para i en el rango de 10 vamos a ver que nos sale 45 como es acá bueno la verdad nunca usaba la función sum a ver que nos dice mmm ya con esto empieza a ver retorna la suma de un comienzo de valor por defecto cero un iterable de números cuando las iterables dicen pi retorna la variable de entrada esta función es entendida específicamente por uso con números valores mayores hasta tipo numéricos vale 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 esta de acá no la entendí muy bien pero la verdad pero claro es algo nuevo que voy a agregar a mis conocimientos vamos a pasar a la siguiente que es el uso del rango bueno acá se usa con los paréntesis vamos a darle que tenemos para ahí en 0,12345 obviamente esto ya lo hemos visto antes era el range pero ahí era como una sintaxis un poco más corta ya no tienes que escribir esto de acá pero bueno es lo mismo ves acá está se trata de una solución que cumple con un requisito después del int se trata de una clase que como ya hemos visto es iterable y es hecha una tupla hay formas de hacer eso en python usando un range range genera una secuencia de números que van desde cero por defecto hasta el número de cero que se pasa por parámetros menos uno en realidad se pueden pasar hasta tres parámetros separados por coma donde el primero es el inicio de la secuencia, el segundo al final y el tercero el salto que desea entre números y aquí hay un comentario que es muy importante así que lo voy a agregar acá a ver a ver vamos a utilizar esto de acá por lo tanto si llamamos a range con 5,20,2 se generarán números del 5 al 20 pero que van de 2 en 2 truco que el range puede convertirse en lista perfecto perfecto ahora vamos a dejar esto por mientras acá y vamos a ver el resultado bien me bota así como si fuera una lista porque acá obviamente aquí dice listo la convierte en una lista lista de 5 a 20 le van de 2 en 2 5 más 2 10 no 3 7 7 me he confundido 7 más 2 es 9 9 más 2 es 11 11 más 2 es 13 y así sucesivamente antes del 20 llega aunque es el 20 pero no parece 20 porque acá está tendiendo de 2 en 2 ya está bueno disculpen por la redundancia es porque no estoy durmiendo bueno bueno mezclándolo con el for podemos hacer lo siguiente obviamente sale lo mismo que la lista salvo que la lista lo tiene más ordenada en forma horizontal pues no y ya es muy buena esa función bueno la secuencia inversiva es casi lo mismo ya te explique el menos 1 de nantes simplemente te vas a retroceder y ya está vamos a verlo acá for i en rango de 5 a 0 hundiendo en cuenta regresiva ves 5 4 3 2 1 ahora vamos a ver los bucles while anteriormente ya hemos visto lo que es el if también lo que hemos visto es el bucle for para modificar el flujo de ejecución del código pero otra forma de hacerlo es con el while el while nos permite ejecutar una sección de código repetidas veces de ahí su nombre el código ejecutará mientras la condición determinada se cumpla eso es lo que significa while mientras cuando dejes de cumplir esa condición se sale del bucle y se continuará la ejecución normal llamaremos interacción a una ejecución completa del bloque de código cabe destacar que existe dos tipos de bucles los que tienen un número de interacciones no definidas y los que tienen un número de interacciones definidas el while estaría dentro del primer tipo más adelante veremos los for que engloban en el segundo bien veamos un ejemplo vamos a crear un nuevo archivo del python vamos a decir bucle while .py vamos a chequecer esto ya x es igual a 5 mientras x sea mayor que 0 entonces va a hacer esto x va a tener el valor decreciente porque se va a restar con menos 1 x esto es esto para que ustedes sepan es como decir x es igual a x menos 1 literal es lo que significa que se ponga en este plan bien bien se va a imprimir x o sea se va a ir de de 5 menos 1 menos 1 menos 1 menos 1 vea si te da acá 4 3 2 1 0 y se para ahí porque x tiene que ser mayor a 0 y ya se para porque al final este cuando llego a 1 x se restó con 1 y me salió a 0 y ya no pude continuar porque a lo máximo x tenía que ser 1 porque se cumple el while y ya está en el ejemplo anterior tenemos un caso sencillo de while bien tiene dos partes el bucle while la condición que se tiene que cumplir para que se ejecute el código el bloque de código que se ejecutará mientras la condición se cumpla ten cuidado ya que un mal uso del while puede dar lugares a bucles infinitos y problemas y es cierto porque en algún caso tal vez nos interese tener un bucle infinito pero salvo que estemos seguros de lo que estamos haciendo hay que tener cuidado imaginemos que tenemos un bucle cuya condición siempre se cumple por ejemplo si ponemos true en la condición del while siempre se va a evaluar esta expresión el resultado será true y se ejecutará el bloque de código una vez llegado al final del bloque se volverá a evaluar la condición se cumplirá y vuelta a empezar no te recomiendo que ejecutes el siguiente código pero puedes intentarlo obviamente esto va a dar un bucle finito o sea no va a parar cuando le das en while true no va a parar mira ves no va a parar y si le colocas acá false nunca se ejecutó es lo mismo que el if acá podemos hacer otra cosita acá podemos cambiarle en vez de print le podemos colocar input y acá le podemos colocar una variable para que almacene este input bucle infinito escribe algo tú le das play acá puedes escribir algo porque el bucle es hecho infinito sin embargo el input es una función que permite que nosotros ingresemos datos por ejemplo escribo algo 12 escribo algo algo y así sucesivamente pues no esto te hubiera enseñado antes pero se me olvidó puedes colocar este input a cualquier variable solamente para que la variable tenga digamos un valor no estático un valor este que ya tú lo coloques mientras vayas programando y a esto también tú le puedes colocar este qué tipo de datos será si es un valor entero o un valor un valor str no siempre y cuando lo coloques dentro de esos paréntesis por ejemplo acá le doy a correr coloco 12 no pasa nada coloco 12.10 tiene error y ahí obviamente python se cierra en ese apartado porque hay error ahí y no puede continuar de la misma forma si es str o string y tú sabes le colocas un número este no va a agarrar en este caso no sé por qué está agarrando creo que ah lo está convirtiendo todo a str es por eso que se pone en ese plan porque el input ya de por sí era str ya se le coloca float obviamente también va a haber un error cuando lo colocas vale en este caso vale con las letras nomás se quita eso flat parece que te lo coloca igual que lint ball es booleano y bueno simplemente lo va a dejar acá no hasta que coloque bueno igualito le está colocando verdadero a todo bien bueno bueno acá también puedes tener while en una sola línea y también puedes utilizar el punto y coma para separar sentencias vale acá coloquemos este código vale x es igual a 5 mientras que x sea mayor que 0 entonces va a pasar este entorno regresivo punto y coma para colocar la siguiente sentencia que es print x que se imprima la variable y a la hora de 4 está abajo también puedes hacer otro tipo de operación del while como la que se muestra a continuación en este caso tenemos una lista mientras que no esté vacía vamos a eliminar nuestro primer elemento por ejemplo la lista tiene valor 1,2,3 tres valores, tres elementos de tipo string donde a ver que colgamos mientras x sea verdadero entonces x punto pop 0 a ver que se vaya eliminando la primera después la segunda y por último la tercera dicho y hecho el pop el pop hace eso a ver que remueve y retorna el ítem al índice perfecto a ver aquí tenemos else y while como while es una un bucle con condiciones también se puede utilizar el else pero es algo no muy corriente en otros lenguajes de programación sin embargo en python si se puede utilizar la cláusula else al final del while podemos ver el ejemplo anterior mezclado con el else la sección de código que se encuentra dentro del else se ejecutará con el bucle termine pero solo si lo hace por razones naturales es decir si el bucle termina porque la condición se deja de cumplir y no porque se ha hecho uso del briac ya briac también es para romper código bien x es igual a 5 mientras x sea mayor que 0 cumple esto de acá y obviamente que se cumple ya sabemos que nos va a dar 4,3,2,1,0 pero si no es mayor que 0 va a decir print el bucle ha finalizado bien acá le voy a agregar menos 5 nada más para ver lo que pasa el bucle ha finalizado bien de esta forma se demuestra que así sirve el else podemos ver como si el bucle termina por el briac el print no se ejecutará por lo tanto se podría decir que si no hay realmente ninguna existencia brick dentro del bucle tal vez no tenga mucho sentido el uso del else ya que un bloque de código fuera del bucle cumplirá con la misma funcionalidad a ver vamos a probarlo perfecto acá tenemos un bucle infinito por así decirlo pero acá tenemos si una condición si x es igual a 0 se rompe brick se rompe el bucle y bueno esto de acá ya no se va a ejecutar porque el brick al romper código hace que lo demás no valga ves bucles anidados bueno similar al for bueno está con condiciones de evaluar nada más hay un bloque de código para ejecutar hemos visto ejemplos donde el bloque de código son operaciones sencillas como resta pero podemos complicar un poco más las cosas y meter otro bucle while dentro del primero es algo que resulta especialmente útil si por ejemplo queremos generar permutaciones de números es decir si queremos generar todas las combinaciones posibles imaginemos que queremos generar todas las combinaciones de los números hasta 2 es decir de 0 a 0 0 1 0 2 hasta 2 2 vamos a permutar esta generación de esta forma tenemos una variable i que vale 0 una variable j que vale 0 donde mientras i sea menor que 3 va a cumplirse esta condición que es otra while mientras que j sea menor que 3 se va a imprimir esta otra condición pero bueno estas otras de acá están fuera del segundo anidado que viene a ser este que la variable i se sume con 1 entonces 0 se va a sumar con 1 y ya bueno el j se mantiene en 0 bien este sin embargo en el otro mini bucle este vamos a tener acá que la impresión de los dos y que j se sume más 1 perfecto primer número con el segundo número tercer número con el cuarto número con el siguiente bien ambos son menores lo que veo que se está cumpliendo es lo que está dentro de lo que está dentro del while aunque igual vas a aprender que pasa esto bien ya vemos su uso te puede servir para algún ejercicio de repente vamos a ver analizar el ejemplo paso a paso el primer bucle genera números del 0 al 2 lo que corresponde a la variable i por otro lado el segundo bucle genera el número del 1 al 2 también pero al mencionar la variable j al tener un bucle dentro del otro lo que pasa es que por cada i se generan 3 j muy importante no olvidar que al final del bucle de la j tenemos que resetear el j al 0 para que en la siguiente iteración la conexión de entrada se cumpla podemos complicar las cosas podemos complicar las cosas aún más y tener bucles anidados generando combinaciones de 3 elementos con número 0, 1, 2 en este caso tendremos desde 0, 0, 0 hasta 2, 2, 2 acá tenemos el i, j, k aunque claro ya es una cosa de de más enriedos por si acaso nada más lo voy a mostrar todos al inicio empiecen con 0 ya lo clásico ya esto lo hemos visto el aumento de i de 1 en 1 pero j se mantiene en 0 en el siguiente tenemos que k está igual a 0 y dentro hay la otra condición donde k es menor que 3 tenemos acá que se imprime la i, j y k pero que tanto como k como j están aumentando su valor en 1 y vale al inicio todos nos botan 0 después al inicio nos botan 0 después 1 y así sucesivamente y vale interesante código eh vale acá hay un árbol de navidad en python que imprime un árbol de navidad formado por asteriscos haciendo uso del while y de la multiplicación de un entero por una cadena acá solamente es réplica de cadenas vamos a ver técnicamente nos tiene que salir lo que vemos acá a ver tenemos que z vale 7, x vale 1 donde mientras z sea mayor que 0 lo cual es cierto lo cual es cierto cumplirá esto de acá un espacio vacío por z más un asterisco por x más un espacio vacío por z perfecto esto va a imprimirse sin embargo acá vamos a ver contadores de x más igual o sea incrementa en 2 y z va a decrecer en 1 ya esto si tiene sentido no, 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 acá, no, acá claro, claro, para que se forme el árbol perfecto y si, ahí está y si, ahí está muy bonito código, la verdad puede que lo utilicen en algún ejercicio de python aunque esta no sea a la vez tal vez la mejor forma de iterar una cadena es un buen ejemplo para los otros while e introducir el indexado de las listas con corchetes que veremos en otros capítulos bueno, el mismo ejercicio de antes pero un poquito más interesante tenemos un texto que dice python mi variable i es igual a 0 donde i es menor y acá hay otra función que es len que guarda cada uno de los caracteres en esta variable text creo que esto sería para contar no me acuerdo entonces imprimía la variable text con estas especificaciones que ya hemos visto antes bueno el contador está en aumento perfecto y ya nos tendría que salir esto pues no perfecto así sale todo depende de la variable i bueno si era para contar cada uno de los valores del carácter vale vamos a ver este último ejercicio la asociación de fibonacci en python matemáticas la asociación de fibonacci es una asociación infinita de números naturales donde el siguiente es calculado sumando los anteriores bueno vamos a ver agarrar estos datos colocamos acá la variable a vale 0 la variable b vale 1 mientras b sea menor que 25 se imprimirá b ok estas dos variables van a tomar este valor la variable a va a tomar el valor de b y la variable b va a tomar la suma de a más b interesante interesante entonces significa que estos dos valores se van a sumar conforme estoy avanzando jajaja y bueno si nos da el valor de una suma continua famoso 1 mas 1 me da 2 1 mas 2 me da 3 2 mas 3 me da 5 y así asociadamente Bien pensado Woody Tiene lógica Bueno, el switch en Python Switch es una herramienta que nos permite ejecutar diferentes secciones de código dependiendo de una condición Su funcionalidad es similar a usar varios ifs, pero por desgracia Python no tiene un switch propiamente dicho Sin embargo hay muchas formas de simular su comportamiento que te explicamos a continuación Introducción a switch Ya sabemos que el uso del if junto con el else y el elif nos permiten ejecutar un código determinado dependiendo de una condición Podemos ver en el siguiente código que esto mencionado se cumple Si hay una condición igual a 1, haz esto, esto también, haz esto y así Esto ya hemos visto obviamente La misma funcionalidad se podría describir de la siguiente manera usando el uso del switch Como puedes ver su uso tal vez resulta algo más limpio y de hecho en determinadas ocasiones más rápido Acá hay un switch Donde hay una condición Y se cumple esto de acá, ¿verdad? Pero obviamente esto de acá no es Python Esto se puede hacer en otros lenguajes como Java o JavaScript O HC++ Pero tenemos un pequeño problema En Python no existe el switch Por lo que si intentas ejecutar el código anterior tendrás un error Uno tal vez podría decir, bueno, ¿qué más da? Uso el if, el if, else y ya está La verdad es que en la mayoría de estos casos serían diferentes usar el if o el switch Pero si analizamos el comportamiento que existe por debajo funciona de manera distinta En Python no existe obviamente Pero te da un truco que puedes usar de cierto modo para emular ese funcionamiento Diferencia entre el if y el switch Una de las principales diferencias es que usando if con el if No todos los bloques tienen el mismo tiempo de acceso Todas las condiciones van siendo evaluadas hasta que se cumple y se sale Imaginemos que tenemos 100 condiciones El tiempo de ejecución será distinto si la condición es 1 o es 70 Por ejemplo si es 1 se evalúa el primer if Y como se cumple la condición se ejecute y se sale Si es 70 se va evaluando cada condición hasta llegar a 70 Es decir, tiene 70 condiciones Sin embargo en el switch todos los elementos tienen el mismo tiempo de acceso Esto se debe a que por debajo están normalmente implementando lookup tables Si trabajamos con un gran número de condiciones al uso del switch sobre el if podría notarse Dado que en Python no tenemos esa herramienta te explicaremos un truco para simularlo Si te preocupas con estas micro optimizaciones no deberías usar Python Bien, vamos a emular switch en Python De esta forma podemos tener una especie de switch en Python Usamos uso de un diccionario Por lo tanto podríamos convertir el siguiente código Una definición de una función Donde tendríamos el uso de estas tres variables Una variable operador, una variable a y una variable b Donde agarraremos un if Con estas variables mencionadas Operador Igual, igual Suma Y nos dará un return De la variable a más b Si el operador nos dice que es igual a resta Va a retornar a menos b Y así Va a retornar conforme a lo que se elija Si no, retorna nada Y en el siguiente hay otra definición Donde se opera otra función Y bueno, vota de retorno Todos estos valores Bueno, es importante notar que Opera2 Necesita de paréntesis para realizar la llamada a la función Ya que Lo que se devuelve en realidad es una función lambda Opera1 Botaría como 14 en la suma de 5 más 9 Opera2 botaría como 14 también en la suma de 5 más 9 Debería necesitar otro paréntesis El tiempo de ejecución del switch versus el if Como hemos indicado anteriormente Usar switch en vez de if puede ser más rápido Aunque Python no nos ofrece un switch Propiamente dicho Lo podemos implementar en diccionarios A continuación veremos varios experimentos Donde analizaremos el tiempo de ejecución De dos opciones distintas Empezamos con un problema Resolver y imaginemos que Queremos convertir números a decimal binario Que no es la forma correcta de hacerlo Imaginaremos Este ejemplo con fines didácticos Empezamos por definir las dos Formas de hacerlo La primera es usando if y el if Definición usando if Pero en decimal Te retorno a tres ceros Usando uno te retorno a dos ceros y un uno Dos Tres Obviamente esto es código binario Y así Con una acción 8 Te retornaría na La segunda forma es usar el diccionario Usando un switch Y sería de esta forma Ambas funciones usando if Y usando switch Pero realizan lo mismo Pero están implementadas de manera distinta A continuación mediremos el tiempo de ejecución De ambas para saber cuál es más rápida Vamos a crear primero un decorador Que nos permita medir el tiempo Que una función tarda en ejecutarse Y ahora vamos a crear una función Que llame miles de veces otra Es debido a que necesitamos realizar Varias llamadas a la función Para obtener un resultado fiable Dado que si midiéramos Una sola ejecución de un if Mientras tardaríamos unos microsegundos Ahora que ya tenemos Todo lo que necesitamos para el experimento Vamos a llamar a nuestras funciones Con diferentes parámetros Estos serían los resultados Se deduce lo siguiente Usando el if El tiempo de ejecución no es siempre el mismo Ya que dependiendo del valor Tendrán que valorarse hasta 8 condiciones Usando el switch Obtenemos un tiempo Ligeramente mayor para el 0 Pero El tiempo de ejecución apenas varía Cuando cambiamos la entrada Visto esto No se puede concluir Que una forma sea mejor que otra Porque todo dependerá Del problema que necesitas resolver Pero la próxima vez Que te enfrentes a un problema similar Tendrás las herramientas Para tomar Una decisión razonada al respecto Bien La sentencia Nos permite alterar el comportamiento De los bucles While y For Concretamente permite terminar Con la ejecución del bucle Esto significa que una vez Se encuentra la palabra Bria Que el bucle se habrá terminado Como les había explicado En el while Bien Veamos como podemos hacer El break con bucles For Range 5 Generaría 5 iteraciones Donde la i Valdría de 0 a 4 Sin embargo En la primera iteración Terminaríamos el bucle Permaturamente El break Hace que nada más Empiece el bucle Se rompa Y se salga Sin haber hecho nada Tenemos un ejemplo No llegas A hacer algo Vamos a regresar Al for Perfecto No llega a ser nada Un ejemplo Un poco más útil Sería Buscar una letra En una palabra Se itera toda la palabra Y en el momento En que se encuentra La letra Que buscamos Se rompe el bucle Y se sale Esto es algo Muy útil Porque si ya Encontramos Lo que estábamos buscando No tendríamos Mucho tiempo Bueno Mucho sentido Seguir iterando La lista Ya que después Desperdeceríamos recursos Vale Aquí hay un ejemplo Tenemos una cadena Con valor Python string Y bueno Para La letra En la cadena Se ejecutará La impresión De la letra Y hay una condición Acá Si la letra Es igual a H Entonces Se imprimirá Si encontró La H Y se romperá El bucle Bueno Ahí si se puede ver Que llegó Hasta H Y ya no Ya no volvió A imprimir La O Y la N No Para esto Acá Sería útil Bueno También Acá hay un ejemplo Con bucles While Donde altera El comportamiento Del bucle Bueno Haría que La sección De código Se ejecute Indefinidamente Pero al hacer Usado Del project El bucle Se romperá Cuando X Valga Cero Ahora vamos A por ello Bien Empieza en 4 Fin del bucle Y así Esos Y así Fin del bucle Da esto Del fin del bucle Porque Está Dentro del bucle Positivo Si le coloco Dentro del Break No va a aparecer No va a aparecer Fin del bucle Porque esto Está después Del break Y si le coloco Antes del break Creo que si va a aparecer Al final Si Si aparece Pero después El código Que viene después Ya no aparecería Y bien Briacks Y bucles Anidados Como hemos dicho El uso del break Romperá el bucle Pero solo Aquel en el que Está dentro Es decir Si tenemos Dos bucles Anidados El break Romperá el bucle Anidado Pero no El exterior A ver Tenemos un ejemplo Acá Vamos a utilizarle Un for For Y En rango De 0 a 4 Después Se va a imprimir Y Y J Y bueno De ahí va A utilizarse Otro bucle De J En rango De 0 a 4 Y se romperá El bucle Aunque claro Nunca se realizará Más de una interacción Por esto Por el break El break Solamente afectó Al Al bucle Que estaba Dentro del primer bucle Pero no afectará Al for Principal Perfecto Tenemos otras sentencias Como es La sentencia Continua El uso de Continua Al final Que el que ya se ha visto El break Nos permite modificar El comportamiento De los bucles While for Concretamente Continua Se salta Todo el código Restante En la interacción Actual Y vuelve al principio En el caso De que aún queden Interacciones Por completar La diferencia Entre el break Y el continua Es que el continua No rompe el bucle Sino que pasa A la siguiente interacción Soltando el código Dependiente En el siguiente ejemplo Vemos como Encontrar La letra P Se llama Continua Lo que hace Es que se salta El print Es por ello Por lo que no vemos La letra P Impresa en la pantalla Ahora que tenemos Una cadena de texto Python Y ya Este Vale vale Vamos a agarrar El código Para ver la práctica Ya la cadena Python Para la letra En la cadena Si la letra es P Continua Bueno Obviamente No sale la P Bien Esa se queda Y el resto Continúa La diferencia Del brick El continue No rompe el bucle Sino que finaliza La interacción Actual Haciendo que Todo el código Que va después Se salte Y se vuelva Al principio A evaluar La condición En el siguiente ejemplo Podemos ver Como Cuando X vale 3 Se llama Al continue Lo que hace Que se salte El resto Del código De la interacción El print Por ello Vemos como El número 3 No se imprime En pantalla Vamos a ver X es igual a 5 Mientras X sea mayor que 0 Ya se va a restar Menos 1 Continuamente Si X llega A ser 3 Se continúa Pero Siempre me X Ok Bien Y el 3 Nunca apareció Bien El 3 Lo que aparezca Con la condición Nunca aparecerá Pero el resto Se va a continuar Bien Vamos a dar Dar un repaso Rápido De las clases Y objetos Para ya Irme a dormir Acá tenemos Por ejemplo Algo básico Clase Person Que viene a ser Una clase Persona Y tenemos Variables Clásicas Por ejemplo Nombre Y escuela Pero no tienen Ningún contenido Acá le coloco Un string vacío Bien Acá nosotros Podemos definir Una función De repente Tú no entiendes Esto al inicio Ya Pero es muy fácil También definir Una función Por ejemplo A ver A ver A ver A ver Vale Con nosotros Definimos una función Simplemente Le colocamos Def Que es de Definir Le colocamos El nombre De la función Imprimir Por ejemplo Y esta función Tiene que estar Obviamente Con sus Con sus Paréntesis Dos puntos Y ya Y acá ponemos Este Lo que va a pasar Cuando se le llame La función Ok En este caso Yo le coloco Print Que se imprima Imprim Imprimete Y bueno Cuando yo llame Esta función Como se llama Simplemente Llamándolo Imprimir El nombre De la función Nada más Bien Esta sería La base Tu llamas Y tendría que Jalarse Lo que Este Adentro De esa función Pues no En este caso Imprimete Esta sería La base De las funciones Pero hay otros Hay Cositas Que se pueden hacer Con funciones Por ejemplo Retorno O return Por ejemplo Acá yo defino Una Una función Que va a estar En base A dos variables N1 Y N2 Y acá creo Una variable nueva Que suma Acá tenemos Las variables N1 Y N2 Que se están sumando Entonces yo quiero Que retorne Suma Entre dos Ok Vale ¿Qué es lo que Va a suceder Acá? Bueno Vamos a nombrar Primero Una variable Nueva Que no tiene Nada que ver Se llamará Promedio Y promedio Si va A agarrar La función Puntuación Pero como puntuación Estaba con Los valores N1 Y N2 Que eran Sus variables Únicas Entonces acá Nosotros podemos Colocarle también Valores Que van a Asumir Esas responsabilidades De esas variables Y acá le podemos Colocar Print El promedio Es Y obviamente Va a imprimirse La variable Promedio Pero obviamente Como esta función Trabajaba con N1 Y N2 Y estas dos Trabajaron con La variable Suma Entonces va a Retornar Esta función Una Suma Entre dos Que viene a ser Promedio De dos números Por eso Acá sale El promedio Es nueve Vale Con respecto A argumentos Por ejemplo Defines En una función Saludar Una variable Que se llame Nombre Entonces Imprimes En pantalla Con catenas Hola Es una string Más Una variable Nombre Y Esto Lo concatenas Con otra Variable String Bueno No es una variable Sino Directo Una cadena String Que diga Como estas Y acá te saluda Bueno Por ejemplo Llamas a la función Y le colocas Y le colocas acá Un valor Que represente A la variable Y este caso Acá un string Para que no Al momento de concatenar No haya ningún problema String con string Se suman normal Hola Jorge Como estas Me debería salir Perfecto Y acá por último Hay una función Que retorna Varios valores Por ejemplo Este Defino Sumer Resta Con dos valores A, B Se suman Estos valores Con esta variable Y se restan Estos valores Con esta variable Nueva Que es resta Bien Entonces yo Retorno Esas variables Generales Que son Sumer Resta Y acá Yo nombro Dos variables Resultado 1 Resultado 2 Y ambos Van a valer Suma Y resta Que es la variable De la función Y bueno Le colocamos Los dos valores Que son 15 Y bien Como ambos Retornaban Suma Y resta Entonces Esos dos Van a tomar Valor De resultado 1 Y resultado 2 Por eso Que servía El retorno Bien Print Para que se imprime En pantalla Esto de acá Que es el string Para que se sume Con otro string Necesitamos Convertir Este Este flotante En letra Por eso Que colocamos STR Y de la misma Forma Esto Nos resta Es Y el resultado 2 Pero en string Y ya está Nos debería salir La suma Es 15 La resta Es 5 Aunque claro Acá salen Enteros Porque No es una división Bueno Acá tú puedes Colocar Inclusive Más cosas Acá lo puedes Colocar En vez de Definición Suma Reste Lo puedes Colocar Definir Calculadora Y acá Puedes Crear Tu calculadora Y ya Acá tú Puedes Hacer Un cálculo De pocas Líneas Y ya Está Bien Continuamos Con clases Y objetos Las funciones Nos sirvían Bastante Para entender Clases Y objetos Por ejemplo Acá definimos Que se imprima La información El self Es para Que Agarre Esta Misma Función Sin Necesidad De llamarla Eso Generalmente Se utiliza Cuando trabajas Con clases Porque así No más No funciona Pero dentro De una clase Esta función Si funciona Bueno Acá podemos También Colocarle Otros parámetros Otros variables Y ya Por ejemplo Acá le damos Que se imprima El nombre Obviamente Que como ya Hay una variable De inicio Que es el self Es automática Esta se tiene Que llamar Junto Junto A las demás Variables Y bien Acá Imprimes La escuela Tiene que estar Concatenado Con self Y bien Esto A principio No sirve De nada Pero Es como Es como El molde Digamos De la clase Y acá Ya se forman Los objetos Por ejemplo Colocas El personaje Y llamas A la clase Este personaje Va a ser Como un objeto De la clase Persona Entonces Bueno Acá va a adoptar El nombre En la escuela Por ejemplo Acá Jorge.name Va a ser igual A Jorge En string Y Jorge.jul Va a ser también Un string Y obviamente Eso solamente Es para que Digamos Cacte Esta información Ese objeto Pero Para que se imprima La información Tenemos que llamar Esa función Jorge.printInformation Y Tienes que Colocarlo Pues Esto De acá Que hemos escrito Antes Jorge.name Como Para que adopte El espacio De estos dos Por eso Es que vimos En antifunciones De la misma forma Este es otro ejemplo Y ya El resultado Tendría que ser esto Jorge.universidad De la vida Arthur.colegio El raro Vale El parámetro Self Se refiere Al objeto Instanciado De esa clase Sobre el cual Está Invocando Dicho método El objeto Que usaste Para llamar Al método El método Init Es el primer Método Que se ejecuta Cuando se crea El objeto El método Init Se llama Automáticamente Es decir Es imposible Olvidarse De llamarlo Ya que estará Ahí automáticamente Quien utiliza Programación Oriente De objetos En python Conoce El objetivo De este método Bien La clase Humano Acá puedes Colocarle Tiene De 27 Se llama Pedro Viene De Brasil Y acá Ya creas El objeto Doctor Va Va a ser El objeto De la clase Humano Bueno Adopta Sus parámetros Después Podemos Colocarle Acá Print Para que se imprima Antes Se llamaba Doctor Punto Nombre Esto significa Que agarra Esta variable Como Objeto Este El nombre De la clase Pues no Humano Que es Pedro Ya Y con Esta función Que es Set Atribute Set A TTR Nos sirve Para Darle Este Un nuevo Valor A la clase Por ejemplo Acá le colocamos Este Cual Queremos Este Al cual Objeto Queremos Cambiarle Los atributos Colocamos Acá Doctor Y después Acá Colocamos El nombre Que viene a ser De este atributo Y le cambiamos El nombre Al que nosotros Queremos Enrique Con esto Se estableció Un nuevo atributo Después Le colocamos Print Y le colocamos Esto de acá Ahora se llama Solamente como ejemplo Acá le colocamos Doctor Punto Nombre Y gracias a esta Característica De ser Atributo Se ha establecido El atributo Un nuevo atributo De nombre Y ahora Debería llamarse Enrique Y acá está Antes se llamaba Pedro Ahora se llama Enrique Ya Y con esto De acá Print El doctor Tiene una edad Coma Has Atribute Nos sirve Para analizar El código Y ver Si Si en verdad Existe Por ejemplo Acá le coloque Doctor Coma Edad Y si existe Este atributo Esto de acá Simplemente va a decirme True o false O sea Me va a botar Un booleano Para dar a conocer Si está Ese atributo O si no está Obviamente O el doctor Tiene una edad Me va a salir True ¿Ves? Y esto de acá Del atribute Me sirve Para borrar El atributo Por ejemplo Acá tengo A doctor Que es mi objeto Y borro El país Y ya no tendría País Bueno Esto de acá Si no No funcionará Porque aún así Faltan Más cosas Que colocar ¿Ves? Pero Con esto Entenderías Lo que vienen A ser las clases Y objetos En Python Bueno Con esto Doy por concluida Los fundamentos De Python Parte 1 Esta es como Una introducción Nada más Al lenguaje Pero obviamente Hay más cosas Por ver Si desean Una segunda parte Pueden Decirlo En los comentarios Este es como Un pre Para Python Bueno Espero que el video Les haya sido De su agrado Si es así Pues Eres libre De suscribirte Al canal Y dar Me gusta Si es que te gusta El contenido Que subo Y si quieres Que este contenido Se recomiende A más personas Pues como siempre Gracias por ver Este video Si te sirvió En algo Chévere Y si no Bueno Te recomiendo Que mires Otros videos Para que Complementes Tu información Como siempre Digo No todo Está en un solo Canal Por lo que También Tendría que Referenciar En la descripción De este video Lugares Donde también Puedes Aumentar Tus conocimientos Sobre Este lenguaje Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos